Buenas tardes mi nombre es Mara Sotelo, pertenezco a la extensión áulica de la de la ciudad del Dorado. Para nosotros fue toda una experiencia nueva porque empezamos con pandemia, no teníamos digamos una cara visible de lo que era la facultad, nuestra única referente siempre fue Máxima Benítez, la que nos llevó a conocer lo que es la facultad en sí. La experiencia que tenemos es muy buena, tenemos mucho apoyo de parte de nuestros coordinadores, estamos casi finalizando la carrera en sí, falta muy poquito, estamos muy motivados y cada vez estamos más cerca de lograr el objetivo de que es graduarnos. Hola, mi nombre es Flores Dolores, soy de la extensión áulica del Dorado, estudiante de bibliotecología y la manera de estudiar la carrera fue muy loco porque no tenía planificado y una amiga me comenta que se iba a abrir esta carrera en el Dorado y como siempre me gustó leer, investigar un poco, me anoté. Pero el acompañamiento que tenemos desde la universidad, no sentimos que estamos lejos, sino que los tenemos siempre cerca y eso es lo que está haciendo hasta ahora, como decía mi compañera, ya estamos casi finalizando y hasta ahora hemos logrado mantenernos, perseverar y bueno, poder llegar a la meta, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el acompañamiento, por sostenernos, por apoyarnos y porque siempre están presentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Verónica Boxler, soy estudiante de bibliotecología de la ciudad del Dorado, gracias a la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales tenemos una extensión en la Facultad de Ciencias Forestales, lo cual nos permite a gran parte de nuestra, o sea, una parte de nuestra población poder cursar una carrera gratuita, ¿sí? Que es de gran importancia para todos nosotros. Comenzamos esta carrera, ¿sí? En una época de pandemia, como decimos, ¿sí? Una, que algunos le llaman una etapa oscura, ¿sí? De encierro, lo cual a muchos de nosotros que ya estamos ya en el oficio laboral, nos permitió, ¿sí? Poder desarrollar esta carrera en plena y así poder formarnos y poder tener otra visión de la vida. Personalmente, vengo de una formación de la Facultad de Ciencias Forestales, una carrera de ciencias duras, ¿sí? Y cursar esta materia, esta carrera, nos da otra mirada, ¿sí? El sentir una formación humana, sobre todo, ¿sí? Todo el tiempo estar acompañados, sostenidos, porque una vez que volvimos a lo que llamamos la normalidad, ¿sí? Nos encontramos con ciertos inconvenientes a la hora de poder cursar la carrera. Y, sin embargo, no la abandonamos, porque era la intención de muchos, sin embargo, no la abandonamos, ¿por qué? Por ese gran acompañamiento que sentimos por medio de los integrantes de la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Sosa Héctor Luis, bueno, soy de la Extensión Áulica también del Dorado de Bibliotecología. La carrera es espectacular. No pensé que iba a estar estudiando una carrera universitaria, porque apenas terminé del secundario. Así que es una oportunidad grandísima que me da la universidad y que me da la vida para poder progresar, para poder crecer como persona también y ayudar a mi familia y todo mi entorno. Me parece muy importante el aporte de la universidad en nuestra localidad, porque vengo de una localidad muy pequeña, de Colombia de Victoria, a 10 kilómetros del Dorado. Soy muy devoto de Dios y creo mucho en él y por eso creo que él también me encaminó en esta carrera. Sería buenísimo, importantísimo para nosotros, para seguir creciendo, la posibilidad de tener la licenciatura también en la Extensión Áulica. Así que eso me parecería una muy buena noticia para nosotros en el Dorado. Así que gracias por todo. Gracias.